Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Sí, comenzamos como todos los domingos con un fracaso con las preguntas que ustedes me tienen que hacer bueno, y que el público también puede hacer hasta dos preguntas por persona, vamos Este libro lo hizo Marcelino, ¿quién lo hizo este libro? Puede ser Marcelino por los colores Marcelino, ¿no? En la última página estará la literatura Con force, ¿eh? Sí Marcelino, está muy bien hecho, ¿eh? Sí Qué bien hecho que está Autorretrato de espalda Me da tristeza el palete Chicato inocente que se le llevó Cuando desate el paquete Y vea que se ensartó Sí Autorretrato de espalda Y salió bien, ¿eh? Está precioso Bueno Mirá, aquí está Me salió bien también, ¿eh? Pero bastante parecida ¿No? De profil Adelante Ahí está Carlos Latorre Sanz ¿Qué? Ahí está don Carlos Latorre Sanz ¿Qué? Carlos Latorre Sanz ¿Qué dice? De Barcelona Todavía no dice nada Aprendió recién Muchas gracias Está ahí debajo Debajo del móvil Que se ha metido ahí Ven Que hay un poema que lees siempre vos Ah, como el elefante triste Sí, sabe de memoria, ¿no? Sí ¿Por qué? Sí Casi, ¿no? Sí Ahí este cuadro Sí, este cuadro lo tenemos, creo ¿Lo tenemos que hacer este cuadro? Sí ¿Camino de Santiago? ¿Sí? Sí Qué cuadro, mamá mía Qué lindo, qué dice ¿Cómo se llama? Camino de Santiago Mirá vos O no Ese es el del árbol de Viena y del Valle No, no es el del árbol de Viena y del Valle Es parecido, pero Sí Bueno, ven Toma Como el elefante triste Como elefante triste Deseo hacer el amor en pleno verano Como en mi tierra Como elefante triste Deseo hacer el amor en pleno verano Como en mi tierra hacían los sin tierra Se reclamaban los unos a los otros Y ya no había amor Hacer el amor Me digo Con determinación Con cierta levosía Como les pasaba a las mujeres de mi pueblo Con sus amores únicos Hacer el amor Hacer el amor Hasta romper el equilibrio Que me permite amar Como las flores que agonizan Estaban quemadas Quedan quemadas En esta lenta mañana de verano Quiero que el viento Quiero que el viento produzca Quiero que el viento produzca Ese sonido agudo y desgarrado Del amor sin barreras Como hacen el amor Como hacen las mariposas Donde gusano y alas Se juntan para morir Hoy quisiera practicar el amor bestial Como los cerdos hacen Y las vacas Y las gaviotas Y los vampiros quietos Y las vacas Hembra y macho Animales en celo Sin palabras Y un día dije Hoy quiero amar Todo lo que pasó Y mi vida Se llenó de muertos Confieso haber sido como ellos Llegué a gozar Sentado en una silla Quieto Sin alma Esperando un verso Y después Me gustaría amar De país a país De océano a montaña Y dejarme caer Como los soldados Que mueren abrazados Al arma que los mata Tengo que amar Me digo Tengo que amar Como aman los jóvenes En primavera Sin importarles nada Burlándose del mundo Me gustaría ¿Por qué no? Hacer el amor Tendiéndome en un verso Como en las letras Las palabras hacen Y me pongo celoso Porque no puedo tanto Y lloro como una mujer Lo que defendiendo como hombre No sirvió para nada Y después al sultán de Córdoba Eso la madre dijo Amar Hoy Me gustaría amar Sería el hombre muerto vivo Que la mujer desea Quedarme quieto Digo Atarme sin más Al porvenir Besar la boca Que besa el universo Y apagar la luz Hoy es una tarde calurosa De verano en Europa Y quien se lo imaginara No hubiera podido Nunca imaginarlo así Sentado y escribiendo Haciendo el amor En las cloacas De mi ciudad Conociendo a fondo La vida cotidiana Amor y odio Se parecen Amor y odio Se parecen Gritaba el condenado Y se abrazaba Con ardor A sus propias palabras Y amaba Todo lo que no podía ser Y caía Se dejaba caer Sobre su cuerpo Así quisiera amar Así quisiera Con el alma Partida de soledad Sin que nadie me vea Llorar por lo perdido Como elefante triste Que no verán morir Menaza por aquí Nel Alderete-Clock Dice Yo me acuesto Con su poesía Maestro Que bueno es verlo Una vez más Bueno, menos mal Que con la poesía Es como la pasaco Estaba con mi poesía Tan nervioso toda la noche Bueno, a ver Para ti salve Qué lindo ¿Por qué dejé de pintar? No, sigue Bueno, ahora retomé Ahora retomé Porque pintaba bastante bien Tantas cosas Uno hace bien en la vida No anda haciéndose Listo A ver si te animás Si te equivocaste Pego una cachita Bueno Vale Gracias por avisar Mis llantos A mis hijos Jorge, Fabián Y Manuel He roto tantas brisas Con mi llanto He llorado romper Hasta el mañana Y rompiendo la mar Lloré bravío Y el mundo conquisté Con este llanto Llanto de amor Llanto de furia Tonto llanto Clavado en el dolor ajeno Lloré de espanto Abierto a mi dolor Vi de que Dios lloraba Te amaba tanto Que hasta de amor Lloré Y luego las vendimias El vino turbio La lágrima rubí Diamante enamorado Tu cuerpo como caído Pero volando Cada llanto me recuerda a un amor Todos los llantos Solo uno Llorando Arranco de mis ojos Las últimas perlas Y me las como Para seguir llorando Llorando como un buey Vaca ternera Degollada Aljibe desterrado Del agua Lloro estos hierros Viejos Óxidos Lloro Lágrimas quejumbrosas Rotas por el amor Como salidas De un bandoneón herido Bella lágrima Oculta Me la guardo Porque Por si algún día Alguien la necesita Entonces Aunque la amen Lloraré Esa lágrima Y esa otra lágrima Desnuda Que no desea Abandonarnos Para ser llorada Una vez más Amor de lágrimas Llantos de océanos Cataratas de perlas Desaparecidas Majestuoso río Cayéndose en mis ojos Lágrimas del alcohol Vinagre Envenenadas Lágrimas del odio Hasta el asesinato Húmeda mortaja De cal ardiente Ojos desorbitados Por la sorpresa De verse ardiendo Vivos En la cal Era una lágrima fuerte La que lloraba Lágrimas de una guerra Una muerte violenta Lágrimas trágicas Llamas del exilio Hijo Padre Madre Todo el mundo Llorando Había en ese instante Lágrimas a montones A veces Para recordar Haber sufrido tanto Llorábamos Y llorábamos Más sin motivos Era un llorar abierto Tenía ritmo Música Cuando llorábamos Por nada Cada lágrima Tenía pasión De sí misma Al caer Lo hacían Con delicadeza Con elegancia Nunca terminaban De caer Y era hermoso Verlas danzar De amor Cayendo Sin caer Suave Danza Del sexo Vinos oscuros Licores Aromáticos Mares Embalsamados En los ojos Maremoto Retenidos En la mirada Vengo Desde el centro Mismo Del agua A llorar Un dolor Tan grande Como el mundo Hay cosas Que no dejan Esperanzas Son cosas Como hielos Frente al sol Como querer Encontrar En un mar Lejano Traídos Por las olas Aquel beso De aquel amor Perdido Donde aún No habíamos Aprendido A llorar Hoy Hoy lloraré Por las balas Por las balas Del tiempo Tapándome Los ojos Ya cerrados Para dormir Una pequeña Una pequeña lágrima Atraviesa El poder Arranca un ojo De la noche Y lo aprieta Con fuerza Contra su corazón Y la noche Y la noche Comienza a llorar Lágrimas De un continente Perdido Llanto O mujer Laberinto Agua Sin retorno Perdida luz Hambre Sin saciar Abierta Lloro Este verso Ahora Porque termina El canto Agua De mí Por mí Para mis cosas Ese dolor De mí Del universo En mí Llanto Llorado Escribo En el poema Por una muerte En mí Que se repite Se lo merecía Ese libro Se lo merecía La edición La edición Es que Este imprentero Pues Estábamos enamorados Yo cada libro Que le llevaba Le hacía comprar Una máquina nueva Porque le pedía Una cosa nueva Por ejemplo Para imprimir Este libro Compró dos máquinas Claro El tipo Se iba enriqueciendo Se llamaba Marcelino Pan y vino No Marcelino Verdea ¿Qué? Llanto del poeta A mí mismo Se solía decir Este siglo No será posible Sin embargo Rompiendo Las barreras De la historia De la historia Y porque ella Lo ha deseado Para mí Aquí me tenéis Yo soy un hombre Un hombre masculino Atravesado Por el sonido De su voz abierta Mujer Mujer del pan Y las caricias De las revoluciones Y el trabajo duro Una mujer Una mujer construye Una mujer construye La tierra donde vivo El mar La plena Rotunda Libertad Del mar Ella construye Para mí El vuelo De los pájaros Palabras y mujeres Permanentemente Pero no por mi gracia Belleza inteligente Una mujer La poesía Sostiene con su deseo Inagotable Infinitas mujeres Y entre todas Al viento Hacen de mí Esta sustancia Incandescente Un fuego Que viene De la letra Y va a la letra Un fuego Una pulsión Y ella abre Sus nalgas Abre sus nalgas Y sonríe Y un tiempo Se detienen Las pupilas Del amor Y violentas Canciones De cuna Nos dejan Sin aliento Y el hombre Vive y muere Y ya no sabe Qué decir Y la mujer Toca un violín Silencio Interminable Y se deja caer Entre nosotros Tal vez Benéfica Tal vez Desesperada De tanta soledad Lo cierto Es que se deja Caer entre nosotros Y tiñe Con sus movimientos Afines al poema Toda vida oculta Toda tristeza La soledad Con la misma luz De los grandes milagros Para que todo brille Con la ilusión Del amor Manantial Manantial para el sediento Y el incrédulo Ella Es la fe Mujer Mujer Escándalo Que se apodera De mi ser De todas mis palabras De mis versos Más altos Y en esa cumbre Del saber humano Cada palabra Todo poema Sangra con tu presencia Hay hombres Hay hombres Hay hombres En el mundo moderno Hay hombres Hasta yo vivo En el mundo moderno Pero la mujer Tiene Secretamente guardada Una energía Inexistente Para el hombre Por eso Por eso Busco en ella Poeta incorregible Lo perdido Lo nunca hallado Lo imperfecto Que nos hace sublimes Por eso Busco en ella Y ella Y ella que lo sabe Hace más de tres siglos No deja de producir Pájaros En todas direcciones Mujeres Y palabras Algunas para mí El resto Para el mundo Si existiera Una mujer Yo soy la noche Me decía Y la noche Es una capa De visón caliente Para la soledad El poeta La noche Y el poeta Juntos Única manera De atravesar La nada Del invierno Y se apretaba A mí con ternura Y yo Al borde De las lágrimas Para verla contenta Haciendo con su deseo El universo Me oscurecía Una Ella me ama Y me consuela Quiere aprender de mí Lo que ella me enseñó Otra Me muestra Todo el día Lo estúpido que soy Buscando Todo el tiempo Por todos lados Una vida Cuando ella late Con un frenesí Una vida imposible Desde mucho antes De encontrarnos De conocernos Antes de partir Habló de la mujer Construyendo su vida Y su alegría ¿Qué dice? Una mujer Teje ese sueño Ese destino Y yo Que soy un hombre De verdad masculino Porque ella Si lo desea Con fervor Me levanto A la mañana Y se lo digo Allá voy Señora Tras el latido Frenético Múltiple De tus deseos Aunque no te des cuenta Aunque nadie lo crea Estás en mí Iluminada Estás en mí Y cuando hacemos el amor Ella recuerda Qué mal te comportaste Con esa coma En el cuaderno del domingo O bien Los verbos singulares Atrapados En una adjetivación Inconsecuente Yo la dejaba recordar Tranquilamente Y aprendía Todo lo que podía Pero no tocaba nada Dejaba cada cosa En su lugar Esa promesa Era el fundamento Sencillo De nuestro gran amor Ella me lo daría Todo Todo Pero yo No tocaría nada Yo soy un hombre masculino Y vivo atravesado Por ella En mil pedazos Todo lo que ella Quiere encontrar en mí Lo coloca ella misma Delicadamente En silencio Y después Ama con frenesí Todas sus virtudes Y yo me dejo Llevar por el haz De luz De sus deseos Y no dejo de amar Lo que ella construye Sin saber Y no dejo De enloquecerme Con tantos pájaros Volando Y no dejo De morir A cada instante Entre las letras Y toco Yo también Bien embelesado Ese violín sangrante Su boca enamorada Su locura de alas Su pantera Ese violín sangrante Aullido, quieto Desgarrado Toco su voz marítica Marina Su libertad espléndida Su mar Sus ojos de gaviota desesperada Y escribo Este poema Ya no sufro Ya decidí que seré reconocido En el 2080 Fuera del alcance De mi cuerpo Ya no sufro Nada No sufro Nada Has dejado un exilio Diferente Para toda la historia Que has dejado un exilio Un exilio diferente Es verdad Soy un escritor del exilio Pero claro Cambiado ¿No? Y el tipo quiere enseñar eso Que el exilio Ya podés sufrir O lo podés cambiar Que es mejor cambiar Lo que sufrió el exilio Es espantoso Además Países como España Sabés cómo tratan Los exiliados ¿No? Mamma mía Yo nunca fui un exiliado Porque La verdad Soy un cantor Sin dueño Y para ser un exilio Tenés que tener dueño Tenés que tener patria Un ciudadano del mundo ¿Cómo? Ciudadano del mundo Sí Un ciudadano del mundo Sin patria Sin Dios Por eso soy un cantor Sin dueño No me puede comprar nadie Una vez me dijeron Todo hombre tiene su precio Usted también ¿Cuánto vale? Lo que pasa es que yo no valgo en dinero Yo valgo mucho Pero no valgo en dinero Así que no sé si voy a poder pagármelo Claro La gente habla de Todo el mundo tiene su precio Habla del dinero Bueno Quiero decir la verdad Eso me lo dijeron Cuando yo tenía mucho dinero Tal vez si me lo dicen ahora Que soy un rata Digo ¿Cuánto? A ver ¿Por cuánto se veintiuno? Porque no es una cosa moral ¿Viste? El tipo me quería dar lo que yo ya tenía Digo Este es un Es un farsante No lo dijeron Ponga Gracias.